Vámonos de viaje Yo sé que me voy Si es lejos es mejor Necesito esto, vámonos ya Vámonos lejos, quiero tocar el sol Si me acompañas pues sería mejor Llévate el mar, llévate el mar, sé lo que quieras llevar Llévate el mar, llévate el mar, sé lo que quieras llevar Llévate el mar, llévate el mar, sé lo que quieras llevar